Ante el sismo registrado en la Ciudad de México y como resultado de la existencia de cientos de damnificados, el Cal Puerto López, a través de la Policía Municipal, emprende una campaña de ayuda. Se hace un llamado a la colectividad del Cantón Puerto López para que haga llegar sus donaciones, que consiste en la entrega de productos no perecible, pituallas y de aseo. La ayuda se estará receptando en los siguientes lugares. Edificio Policía Municipal, ex destacamento de la Marina. Muelle de embarcación turística. Centros de acopio situado en el malecón de la ciudad. Contacto 09-84-30-8888 Recepción de ayuda, las 24 horas del día. Centros de acopio Gracias por ver el video.